España entera se paraliza para vivir el más apasionante de los derbis Les saludo desde la ciudad condal, desde el Camp Nou, Carlos Martínez Y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini Gracias Carlos, es perfecto ¡Gol! 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 No se andan con chiquitas, apenas inicia el partido y ya han logrado ponerse por delante